Música Buenos días, buenas noches a todas y a todos En esta tarde vamos a hacer un video sobre escuela School Read the passage and answer the questions Lee el texto y responde a las preguntas Hello, my name is Peter I am 8 years old I go to school in Hong Kong I study 6 subjects They are English, Chinese, Math, Science, Art and PE I love Chinese It is my best subject I like English too However, I don't like Math It is my worst subject I think Math is very difficult Hi, I am Kenny I am 10 years old I go to school in Japan I like school because I enjoy learning new things My favorite subject is art Because I love to draw pictures Especially cartoons I like English, but I prefer Japanese My best subject is music I always get high marks in my taste Now answer the question Responda las preguntas Answer the questions 1. How old is Peter? 2. Where does he live? 3. Which subject does Peter like best? 4. Why does Peter not like Math? 5. Where does Kenny live? 6. Can he hate art? True or false? 7. Which subject does Kenny prefer? English or Japanese? 8. And the last one Which is Kenny's best subject? Music or art? Now, you answer the questions online If you read correctly And you can answer them To test your comprehension In English Vamos a leer el texto Sobre la escuela Son dos chicos Uno se llama Peter Y el otro se llama Kenny Cada uno da una asignatura Cada uno tiene sus asignaturas Que le gusta la escuela Escriben sobre su gusto Si tú entiendes el texto Responde a las preguntas Si tienes algunas sujeciones También Con relación A las clases de inglés Puede hacer Si Si tiene algún comentario También puede hacer Recuerda Suscríbete En el canal En este canal Para ayudarnos A avanzar más Con las clases De inglés Si le gusta Recuerda Compartiendo este video A sus ser queridos Amigos Compañeros Y todos Para que tenga Un conocimiento En inglés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.